Taka ta, ¿tú quieres? Taka ta, taka ta, si me miras más de taka ta Taka ta, mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos a olir, de Broken Swing Venemos las Cones desde Canarias a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probo y ya sé que está pa' repetir Tema el ritmo y que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres ir de viaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, traje, traje Taka ta, traka ta, esa nena quiere Taka ta, taka ta, tú quieres Taka ta, taka ta, si me miras más de taka ta Taka ta, mmm, tra, cata, taka ta Esa nena quiere taka ta, taka ta Tú quieres, taka ta, taka ta Si la miras hace taka ta, taka, mmm, yeah Completa Z en la casa loca Oye, Juan, con, oh, con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina La nena fina de Medellín La naena fina de Medellín